Hola, ¿qué tal? Nuestro programa es muy integrativo. Pero podemos empezar a hablar de algo y resulta que nuestros invitados terminan teniendo tanta información que aparentemente brincamos de un lado al otro. Pero quiero decirles que eso es lo chévere. Ya lo dije alguna vez, conversar. Conversar con personas que tienen tanto para dar. Yo conocí a nuestro invitado de hoy, es decir, conocí su nombre y lo que hace y no sé nada más de él. O sea que va a ser un trabajo muy chévere de investigación y de conversación. Con nosotros hoy está el doctor Andrés García. Teóricamente es un médico en deporte e integrativo. Vamos a empezar a preguntar. Doctor, chévere tenerlo aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Mil gracias a ti por la invitación y bueno, complacido de estar en este espacio. ¿Quién es Andrés García? Bueno, yo soy médico especialista en deporte. Allí arranca pues como esa parte. Desde muy joven siempre he interesado en la parte alternativa, en la parte energética. ¿Qué quiere decir desde muy joven? ¿Cuándo este niño, este muchacho, este niño tiene interés por esto? Desde mi primer encuentro fue con una comunidad de monjas que enseñaba reflexología. Y esto lo hice cuando tenía 13 años. Una tía estaba en esa corriente y llegué allá. Y mi primer encuentro con esa parte alternativa fue la reflexología podal. Y desde allí empecé. Después hice algo de acupuntura coreana. Todo pues de la parte no formal. Ya empecé como médico general. ¿De dónde te graduaste? De la Universidad Libre de aquí de Cali. De aquí de Cali. ¿Eres caleño? De Palmira. De Palmira. ¿Vallecaucano? Sí. Y empiezas a los 13 años a este niñito. ¿Por qué le llama la atención asistir a un curso de esos? Yo creo que realmente es más esa parte vibracional. Ese saber que lo que nos enseñan desde lo que hay en este plano. Ya que aquí todo es como tan directo. Si yo doy esta pasta tengo este efecto. Pero ese es el efecto que te enseñan. Pero ese no es el efecto que uno ve. Porque hay gente que sí le sirve y hay gente que no le sirve la misma pasta. Pero ese niñito era diferente, era raro, era distinto. Algo pasaba porque ¿cuántos hay a los 13 años? Yo no me voy a meter a esa pendejada. ¿Cómo logra engarzarte y vibrar en la misma onda? Sí, yo creo que siempre fui pues como muy distinto del promedio. En esa parte yo desde los 12, 13 también empecé en el budismo. O sea, de verdad muy conectado con este tipo de corrientes y de líneas de pensamiento. Donde la oferta es lo que usted está viendo realmente no es lo que está sucediendo. Hay algo más allá. ¿Quién había en casa que podía decirle al niño? ¿Cómo descubres esas cosas? ¿Quién hay en casa? ¿Un papá, una mamá? ¿Alguien que nada? No, antes yo fui más como el que promovió eso en mi casa realmente. Sí tuve un entorno. Tuve un entorno de amigos y de personas que fui encontrando y que vibraban pues como en esa tónica y probablemente allí hice las conexiones. Yo realmente no recuerdo el punto exacto donde yo dije voy a entrar a la reflexología. Pero me parecía tan interesante que el pie estuviera lleno de botones que si tú masajeabas, que si oprimías, tú podías tener efecto en un órgano, en un dolor, en un diagnóstico. ¿Y empezaste entre comillas como niño o como adolescente a trabajar en eso con los amigos o algo o solamente fue un aprendizaje? No, con la familia, inclusive cuando terminamos eran, creo que eran como tres niveles. Cuando terminamos los tres niveles había una clínica, pues clínica entre comillas, pues para personas que tenían escasos recursos y allá se hacía. Pues yo estuve un corto tiempo, pero realmente fue como la apertura o la llegada a esa parte que contradecía pues lo que normalmente nos enseñan y nos dicen pues que hay desde la medicina alopática o convencional. ¿Tú llegabas por ejemplo en el colegio después de esa información y de ese conocimiento a cuestionar cosas que te enseñaba tradicionalmente la educación? Sí, mas no, mi interés no era como venderlo o promoverlo, sino practicarlo. Entonces el que estuviera de acuerdo bien y quien no estuviera de acuerdo bien. Si recuerdo de pronto con un par de compañeros, con algún dolor, algo pues relativamente sencillo. En esa época para lo que estábamos acostumbrados, el efecto realmente se veía rápido. Se veía cambios, inclusive en dolores agudos podía uno hacer cambios de mejoría, pero pues estamos hablando hace ya más de 20 años. ¿Y eras el brujo de la clase o qué? Probablemente más de una vez recibí ese apelativo, sí. Bueno, y luego pasas a medicina entonces en la Universidad Libre y ¿qué hace que te vayas moviendo a medicina en deporte? Lo primero que me llama la atención es que en medicina del deporte la prescripción o la receta del médico no es un medicamento sino el ejercicio. Entonces allí el ejercicio tiene una dosis y esa dosis tiene un efecto. Y ya obviamente la formación es la que te dice, bueno, es alguien con un dolor de rodilla, es alguien con el colesterol alto, es alguien que está persiguiendo un objetivo estético, adelgazar, masa muscular, etc. Entonces ya se prescribe el ejercicio bajo esas condiciones. Entonces me gusta porque no es algo que yo pueda envasar, no es algo que yo pueda dar en un frasco, sino que realmente es la persona la que va a recibir y administrar esa dosis, se va a responsabilizar de su tratamiento y va a ser la que persiga un objetivo. Claro, eso lleva un poco en la onda de curar o sanar con elementos que no sean envasados, la reflexología, luego medicina del deporte. Sí. Y aprendes, hago la pregunta porque no tengo ni idea, para determinados problemas físicos se puede decir haga 15 kilómetros de competencia, es decir, ¿hay manera de ubicar un remedio deportivo para enfermedades del organismo? Sí, pues muchas veces el tratamiento es coadyuvante, o sea, el tratamiento es algo colateral, pero proporciona efectos. La especialidad está dividida como en dos líneas grandes, aunque son muchas más, pero son dos líneas grandes. Una que es actividad física y salud, que la actividad física y salud es cómo interviene el ejercicio para la gente del común y corriente con determinadas patologías o condiciones. Y está la línea de alto rendimiento, que ya es el acompañamiento médico que se hace a las lesiones deportivas y al entrenamiento de los deportistas, bien sean amateur o realmente los profesionales los están dedicados. Entonces, de lo que tú me decías ahora, de las recetas de cocina, que yo le llamo recetas de cocina, son fórmulas fáciles de aprender. Entonces, si alguien está en un plan de adelgazamiento, obviamente general, porque cada caso es individual y el arte de la medicina deportiva está en individualizar cada caso. Pero en general, si alguien tiene obesidad y está queriendo mejorar su composición corporal, o sea, bajar grasita y subir masa muscular, que ya hay muchos otros efectos, disparar el metabolismo, bueno, una gran cantidad de cosas, la receta de cocina es ejercicio aeróbico, 5 días a la semana, entre 60 a 90 minutos. Entonces, de esa forma tú estás garantizando, obviamente con las estrategias nutricionales, con la parte metabólica, que la persona tenga un consumo energético apropiado para que empiece a cambiar esa masa muscular. Y ya allí si vamos a las condiciones, pues, en cáncer, en enfermedades autoinmunes. Claro, todo eso dispara y favorece procesos metabólicos, orgánicos, que ayudan al paciente. En algunas enfermedades, con la enfermedad de base. En otras, con la calidad de vida, porque obviamente ya hay condiciones que son estructurales y pues probablemente no se haga una gran modificación, pero el solamente cambiar el ánimo, el solamente que la persona pueda tener autonomía, independencia, sentirse bien, el ejercicio juega un papel importante. ¿Cuál es el arte? Dosificarle lo suficiente para obtener el efecto, pero obviamente no lesionar, cambiar o quitarle vitalidad a la persona. ¿Uno podría decir, doctor, que el deporte se vuelve biología? Claro, es que el ejercicio, para nosotros poder hacer ejercicio, necesitamos una gran cantidad de variables de forma armónica. No solamente mecánicas, ni bioquímicas, sino también en todos los rangos, inclusive hasta emocionales. Una persona desmotivada probablemente no vaya a hacer ejercicio. Entonces, allí es donde todo eso juega en el momento de hacer la prescripción. Y eso no es algo que yo hago solo, pues como normalmente la gente va a la EPS, me duele la cabeza, entonces le dan X pasta. Esa decisión la toma el médico. Cambio en deporte, yo tengo que interactuar con el paciente. Bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué ejercicio te gusta? ¿Te gustan los gimnasios? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta nadar? Y esas son mis herramientas para hacer la prescripción. Hoy se podría decir que para sanar a una persona, necesariamente tiene que haber algo de deporte, algo de ejercicio, tiene que haber, es decir, ¿no hay la sanación más integral si no hay una prescripción del deporte? Esa pregunta me encanta porque tiene dos lados. El primer lado es que eso que tú sospechas o infieres es una gran verdad. Mejor dicho, se puede coger un libro o un tratado de medicina interna y la gran mayoría de enfermedades dentro del tratamiento hablan de estilos de vida y dentro de los estilos de vida a la gente le van a recomendar hacer ejercicio y tener una nutrición balanceada. Pero el ejercicio es una palabra que engloba tantas cosas. Es algo tan grande que realmente ese es el arte de la especialidad y la especialidad, uno habla de medicina deportiva y la gente piensa en fútbol. Y se imaginan es al médico y que se torció el tobillo, uno sale el linimento, el vendaje y chao. Y eso es lo que nuestra especialidad va muchísimo más allá. Dentro de mi experiencia laboral, yo he manejado o he estado en programas que manejan pacientes de dolor crónico. Pacientes que estaban colapsados, llenos de medicamentos, llenos de infiltraciones con las mismas dolencias. Y empezamos a interactuar programas de ejercicio en el agua, recomendaciones de ejercicio. Y estos pacientes poco a poco empiezan a salir de ese estado de polifarmacia, llenos de medicamentos que no estaban sirviendo, que era lo peor. Entonces, eso que tú me preguntas es cierto. Prácticamente en todas las enfermedades uno puede administrar ejercicio. La cuestión es qué tanto, qué tipos, y además qué quiere el paciente, porque no es solamente la visión que yo tenga. Entonces, eso fue lo que me atrajo a mí de la medicina deportiva y es qué bonito poder acercar a una persona a sus objetivos, acercarla a la salud o muchas veces acercarla al bienestar, porque hay procesos degenerativos, pero sin tener que utilizar medicamentos y sobre todo cosas que a la larga sean tóxicas o causen en el paciente una dependencia de algo, porque nadie, ninguno quiere estar dependiente de una pasta. ¿Aquí en nuestro país hay medicina deportiva? ¿Esa especialidad la hay? Sí, la tenemos en Bogotá y en Medellín. En Bogotá en este momento hay tres universidades. Recientemente la Universidad Nacional abrió también la especialidad y en Medellín tenemos dos facultades, que son la de la Bolivariana y mi alma mater, que es la Universidad de Antioquia, que de allá soy yo egresado. Vamos a continuar después de comerciales. ¡Gracias! 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 No sé si ustedes tienen la misma sorpresa mía que la medicina del deporte es como la, tómese tres aspirinas, dos mejorales y medicina del deporte, increíble como la integran a la vida y a la solución de la dificultad. Sí, es el acompañamiento por medio del ejercicio y la actividad física para una gran cantidad de dolencias o patologías. Otro aspecto bien bonito es la rehabilitación. Lo usual cuando alguien tiene un dolor musculoesquelético y va donde un especialista en este tipo de dolor, pues le dice que debe hacer fisioterapia. Realmente nosotros dosificamos esa terapia. ¿Cómo deben ser los ejercicios de fuerza? ¿Cómo deben ser los ejercicios de estiramiento? ¿Qué otro tipo de ejercicios hay que incorporar para que realmente la rehabilitación sea óptima y sea muy completa? Y eso es lo que a veces nos hace falta porque nuestro sistema de salud lastimosamente ahora está cronometrado. Y eso representa unos retos muy grandes para los profesionales. Y el médico general, su campo de acción es tan amplio y la cantidad de conocimiento es tan grande que eso a veces limita muchas veces sus acciones. Entonces la gente tiene la concepción de que la fisioterapia, que sí, que el calorcito, que el frío, a veces son muchas personas en un solo grupo y se desperdicia una estrategia que es muy valiosa. Pacientes de dolores crónicos, de dolores largos, realmente lo que tienen es un círculo vicioso entre la lesión, debilidad muscular, contracturas, falta de flexibilidad, que entonces ya no solamente es la articulación enferma, sino un músculo que con nada hace rupturas, con nada hace tendinitis, porque ya ha ido perdiendo su capacidad. Entonces allí entra el ejercicio. Por eso yo le insisto mucho a mis pacientes. Dime qué medicamento te puede dar a ti fuerza o flexibilidad. Eso solamente lo hace el ejercicio. ¿Qué medicamento puede activar tu metabolismo para que tu metabolismo le encante comer grasita, le encante meter azúcar dentro del músculo y tú te gastes ese azúcar y tú le des un uso a esa grasa? Ya ningún medicamento hace eso, solamente lo hace el ejercicio. La cuestión es dosificarlo de acuerdo a la condición y obviamente a los propósitos que tenga el paciente. Pero fíjate que allí hay algo que puede influir culturalmente, pésimamente, mentalidad pésima, pero uno cree que un enfermo es una persona quieta. Un enfermo es una persona quieta, no se mueva, no haga nada. Entonces lo más contrario es un enfermo, entre comillas, muévase controlado y manejado, pero la idea es que la enfermedad es para quedarse quieto en la cama y entonces esperar que mágicamente las pastillas o el remedio, las inyecciones me curen. Pero es impactante entender cómo el deporte entra a ser parte de la droguita, el medicamento que ayuda a sanar. Claro, en eso yo te doy un ejemplo que te va a ilustrar muy bien esa parte. Tenemos un adulto mayor y se fractura su cadera. Es un escenario frecuente. Entonces lo operan. ¿Qué hace la cirugía? La cirugía lo tiene postrado o postrada. ¿Ya? Imagínate que mientras está postrado pierde condición física, se atrofian sus músculos del abdomen, de la espalda, los de la cirugía ni se digan. Entonces, ¿en qué escenario intervenimos nosotros? Obviamente yo no voy a tocar la parte operada, pues hay muchas variables ya, pero ¿qué hay del resto? ¿Qué hay de la piernita que lo va a sostener cuando empiece a caminar? ¿Qué hay de la musculatura abdominal, lumbar, que lo va a ayudar a sentarse, a hacer toda la maniobra mientras tiene su otra pierna en cuidado? ¿Qué va a hacer de los brazos, del pecho, del dorso que lo va a ayudar a pararse y, pues de una forma coloquial, amonearse de una silla a la cama? ¿Ya? Entonces eso es lo que muchas veces la pastica para el dolor no va a hacer por ti. Y ahí es donde intervenimos nosotros, desde el día cero, a ese paciente hay que entrenarlo. Hay que darle balance, propriocepción en la pierna que lo va a soportar mientras está en su proceso de recuperación la otra. O sea, ahí es donde el ejercicio tiene infinidad y esa es la gran diferencia entre la persona que no tiene ese acompañamiento frente a quien sí la tiene. Porque es que, listo, yo tengo que esperar que todo eso cicatriza y pegue en el sitio de la cirugía. Pero yo tengo que entrenar, preparar y aumentar la energía de todo el resto. Entonces, allí es donde la medicina deportiva juega un papel fundamental para que realmente, entonces yo le digo, bueno, entonces el otro lado que está bueno, cuántas repeticiones, qué tipo de peso, si yo lo tengo en una camita y obviamente no se va a ir a un gimnasio, ya, cuáles son las posibilidades que le digo yo al programa de fisioterapia en casa que hay que entrenarle, cómo se lo entrenamos, cómo se lo dosificamos, cuántas veces a la semana hay que hacerlo para que él vea un efecto. Y la diferencia es del cielo a la tierra, de quien no tiene ese proceso a quien sí tiene ese proceso. Y eso nuestro sistema de salud no lo ha visto. No lo ha visto porque eso no se hace. Solamente los que son cercanos a nosotros. O tienen una información así que empiezan a mirar, yo voy a buscar un médico del deporte, ¿no? Es decir, no lo hay, ¿no? Sí, la gente cree que el médico del deporte es fútbol y en el gimnasio, vea, adelgáceme aquí, súbame esto, me quiero poner así y el alcance va mucho más allá. Qué bien, qué bien. Decías hace un rato que, ¿por qué la medicina hasta ahora no ha considerado el estilo de vida de la gente? Es decir, tú vas donde el médico porque hay algo en tu cuerpo enfermo y lo manejan como el cuerpo, como el empaque, pero estilo de vida no se mira. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de la medicina de partir a la persona, volverle a un rompecabezas, es tu rodilla, es tu corazón, es tu riñón, y no mirar integralmente y mirar el ambiente? ¿Cuál es tu estilo de vida? Creo que ningún médico le pregunta a uno cuál es su estilo de vida. ¿Qué le duele y qué le hago? Lo desafortunado es que sí está. Donde tú revisas los libros y la literatura, siempre hay, aunque sea, un renglón que lo menciona. Más el estilo de vida es algo complejo, porque cuando uno habla de estilo de vida, pues la gente cree que es no fumar, no beber, no trasnochar, comer bien y hacer ejercicio. Y casi siempre en todo lado meten esos renglones. Pero cuando yo pienso eso en mi vida, cuando yo pienso eso en la vida de los pacientes, hay una gran cantidad de baches y de huecos. Y allí es donde empieza como la segunda parte de mi historia, donde dice, definitivamente no es solo el ejercicio. También hay que hacer intervenciones más allá de esto. Dime, ¿cómo un paciente se me va a recuperar de una lesión si no duerme bien? Y la gente cree que dormir bien, usted se acostó y se levantó al otro día. No realmente, ¿cuáles son las condiciones óptimas para que una persona se recupere en el sueño? Nosotros durante el sueño, esa desconectada que hacemos no es solamente para recargar la batería, es para regenerarnos, para oxigenarnos, para que todo el sistema tenga un descanso. Entonces, si el paciente no lo está haciendo, si el paciente se levanta cansado, duerme poco, duerme interrumpido, le cuesta trabajo quedarse dormido y pasa una gran cantidad de tiempo, entonces mucha gente aprovecha y ve televisión, se lee un libro, y lo que está formando son malos hábitos o una mala higiene del sueño. Que uno habla de mala higiene del sueño y la gente cree que tiene la cama sucia. La mala higiene del sueño es que realmente no tienes unas condiciones ideales para que tu sueño sea reparador. Lo mismo en la alimentación. Vamos más allá, hay un tema que generalmente es de las cosas más largas en mis consultas y es la recreación. La gente cree que recrearse es solamente sentarse a ver novelas. La actividad recreativa tiene un propósito fundamental y es que yo haga algo desde mi parte física o mental que me genere gratificación. La gratificación es una inundación de hormonas del bienestar, de la felicidad, del gozo en mi cerebro. Creo que todos alguna vez hemos ganado algo, así sea una simple rifa. Ese ganar, esa alegría chiquita o grande de ese ganar, es lo que nosotros debemos combatir porque todo el resto del día estamos estresados. Puede que muchos no tengan un dolor físico, pero sí se frustran constantemente entre el tráfico, las situaciones del trabajo, las situaciones de familia, porque lo que nosotros podemos controlar hacia afuera es muy poco. Y uno todo el tiempo se la pasa peleando para controlar cosas afuera. Entonces mira todas las caras y las facetas que tiene el estilo de vida y que intervienen en la salud. Yo como médico cuando hablo del estrés, muchas veces los pacientes se enojan o uno les ve la cara como, ya este se va a salir por la tangente con el estrés. Va a salir el mismo, la misma forma de todos. Claro, pues ahora todo es estrés, supuestamente todo es estrés, pero dime qué médico te da estrategias para el estrés. La medicina en dónde interviene con el estrés. Entonces, listo, hay pastas, pero estas pastas que hacen no cedan para no sentir el estrés, pero pasa el efecto de la pasta y el estrés sigue allí. O es más, con pasta y todo el estrés sigue allí. Por eso mucha gente con situaciones psiquiátricas o no vayamos tan lejos emocionales, de todas formas, a pesar del tratamiento, siguen con el estrés. Y hay algo que, aunque está muy claro y en todos los libros está, que la hormona representativa del estrés, que se llama cortisol, tiene una gran cantidad de daños. Yo ahí te cuento algo sencillo. Cuando una persona está tomando glucocorticoides, que son los famosos esteroides de los que habla la gente, que es un excelente antiinflamatorio, pero resulta que nosotros, cuando nos inflamamos, reclutamos las defensas y cicatrizamos. O sea, que lo ideal no sería antiinflamar, sino sería modular la inflamación. Porque si tú no tienes inflamación, no hay defensas y no cicatrizas. Bueno, eso está muy interesante, muy interesante, y quiero trabajarlo despacio. Se nos acabó el tiempo. Quiere decir que la próxima semana tienen que estar con nosotros. Qué cosa tan interesante, para mí tan diferente y novedosa. Los espero la próxima semana. Muchas gracias, que la pasen bien. Muchas gracias. Corporación Cívica, Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.